Por el lado de Atlético Tucumán se vienen días decisivos para la conformación del nuevo plantel, para la renovación de algunos contratos, pero sobre todo para saber si el vínculo seguirá vigente con Ricardo Cielinki, cuyo contrato caduca ya en el mes de junio. Miguel Abondándolo, en esta comunicación telefónica, nos da detalles al respecto. Mira, con el ruso siempre todos los años hablábamos para esta fecha más o menos, para el mes de mayo, el fin de abril, porque él nos pedía de hacerlo de esa forma y tenía esa misma modalidad cuando estaba en Belgrano, de hacer contratos de a un año, para ir viendo y para no comprometer tampoco el club, o a veces un cuerpo técnico, le hacían un contrato por dos años y después el primer año no anduvo y querés no seguir con el vínculo y después tenés que pagar una fortuna. Entonces, este año pensábamos hacer lo mismo, obviamente esto ha trastocado todos los planes, pero yo creo, yo vengo hablando bastante seguido con él, yo creo que estamos bien encaminados y que posiblemente haya una continuidad y seguramente si hay una continuidad va a ser por lo menos como hasta diciembre, en vez de ser de junio a julio, va a ser hasta diciembre porque el otro campeonato terminaría a fin del año que viene, digamos. Nosotros siempre los directivos nos hemos manifestado que siempre queríamos que el ruso, porque lo conocemos la capacidad que tiene, porque nos ha potenciado siempre a todos los jugadores, porque nos hace el día a día muy fácil, porque tenemos una relación muy fácil de llevar, quisiéramos que seguir teniendo lo de técnico, pero bueno, asegurarlo no lo puedo asegurar, pero soy bastante optimista que pueda pasar. Y con respecto al armado del plantel, a ver, una cosa va a ser, sí, como se dice, no va a haber descenso por dos años, pero está bien, si no va a haber descenso por dos años, una cosa es que se congelen los promedios ahora, entonces vos ya sabes que por dos años no jugás por nada, entonces te podés dar el lujo de acotar bastante el presupuesto del plantel, y otra cosa es que vos no jugues por, que no haya descenso, pero a la vez que se sumen el promedio, con lo cual igual vas a tener que hacer un equipo bien competitivo, porque si no el año que se restablezcan los descensos vos vas a estar condenado.